Gracias, buenas noches. Por más de siete horas, los jueces del tribunal se mantuvieron deliberando sobre la petición del Ministerio Público que solicitaba prisión preventiva por un año contra los implicados. A su salida del tribunal, Ramón Tremol Fallero y los demás implicados mantuvieron silencio ante preguntas de los periodistas. ¿Esa medida de seis meses le varían la prisión por prisión preventiva? ¿Qué le parece? Nada. ¿Cree usted que fue un gusto de parte de las autoridades? El Ministerio Público se mostró satisfecho con la decisión de los jueces del tribunal. En la decisión correcta le dije, desde el primer momento debió ser. ¿Por qué? Ahí lamento. Demasiado. Los abogados de la Dirección de Impuestos Internos manifestaron que los acusados realizaron transacciones financieras a bancos de Estados Unidos, España, Francia y China. De los diez imputados, solo a Ramón Tremol Fallero, la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, le impuso prisión domiciliaria. Qué penoso que la justicia, sin explicarte, te manda a prisión después que tú te presentas voluntariamente. El grupo Tremol se dedicaba a la comercialización de bebidas alcohólicas en bares, restaurantes y hoteles. Uno cuando ve decisiones así, dice que estamos en mano de lo que el gobierno te quiera cobrar. Los ocho imputados a los que le impusieron prisión preventiva por seis meses, deberán cumplir la medida en la cárcel de Najayo. Es toda la información que tenemos. Retorno contigo. La Cámara de 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 la